¿Sabías que muchas veces que en la Biblia se dice, pies, realmente quería decir, genitales? Es un eufemismo con multitud de ejemplos. Es conocido el ejemplo donde el rey David mandó a su soldado Urias a lavar los pies a su esposa Bechabé, pero éste no lo hizo para mantener su disciplina militar. Cuando David mandó a Urias a la primera fila de batalla, éste murió y fue el rey quien tuvo la oportunidad de, lavar los pies a su esposa. Un caso más claro, donde mantiene el sentido, es cuando se dice que los bebés nacen entre los pies, de las mujeres o donde Ezequiel condena a las mujeres que le abren los pies a todos. Entender este significado puede aclarar situaciones extrañas, como cuando el señor afeita la cabeza y los pelos de los pies al rey de Asiria, sin que éste fuera un hobbit. Sin abandonar a los reyes, el rey Asa de Judá tenía una grave enfermedad en los pies, que posiblemente fuera una enfermedad de transmisión sexual. Además, éste eufemismo nos puede dar detalles físicos no explícitos, como la necesidad de los serafines de cubrir sus pies con dos de sus seis alas. Cubrir los pies también puede significar orinar o defecar. Por el contrario, descubrir los pies comparte significado con lavarlos, como ocurre en el tercer capítulo de Ruth. ¿Y tú? ¿Has descubierto más ejemplos en tu lectura diaria de la Biblia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!